Es porque YouTube lo veo mucho pomelo, a Capusotto. Sé que te gusta mucho, sé que te gusta mucho. Sí, yo creo que Capusotto es la última gran aparición del rock argentino, realmente. Es impresionante. Yo soy fanático, me declaro fanático de verlo, de verlo en YouTube. Lo veo los lunes también, cuando me gustan los personajes. La verdad que es impresionante. Impresionante. Otro grupo que participaste mucho, Fabián, fue en Los Ratones Paranoicos. Diez años, ¿no? De ratones. Sí. Diez años de ratones. ¿Cómo? Contame un poquito, digamos, cómo fue la experiencia y por qué entraste y por qué decidiste, no sé. Escúchame. ¿Por qué? Lo vamos a acordar. No. ¿Por qué entraste y por qué decidiste? No, no. Él me pidió a mí que apague el celular. Y el señor lo tiene prendido porque, claro, llaman las nenas. ¿Por qué? La pregunta era por... ¿La gente sabe que somos griegos? No, no. ¿La saben? No, no. Cero, cero. Mentira. Me quiere hacer quedar bien. Me quiere hacer quedar bien. No, no. Qué bien, ¿no? Me quiere hacer quedar mal porque después no me cree nadie. No, de nuestra familia, el más mujeriego, el más así, es él. No sé qué. Después... Bueno, no voy a hablar porque vamos a quemar gente. Pero, ¿a qué le llamamos, griegos? No, yo... No, bueno. Es una... Está bueno. ¿Dónde estábamos? Los ratones. Los ratones. En cuanto a... Digamos, la experiencia... ¿Por qué entrás? Porque se va Pablo y tenías una buena relación con Juanse. Sé que te gustaban mucho los ratones. Los íbamos a ir a ver juntos al mítico primer prigamil de la calle Arcos. Siempre te fascinaron. El primero, me encantaba bien, me encantaba el de Arcos. A mí me encantaba bien. Qué época la de Prigamil. Ahí vimos ahí hip-hop, Prigamil, Ciudad de la Paz. Ese fue el segundo. Sí, sí, pero... No, a mí me encantaba mucho el primero, el chiquitito. Pero digo... Porque el gallego y chulo que eran los dueños. Como nos bancaban. Era nuestro aguantadero, digamos. ¿Por qué te fuiste de los ratones? ¿Qué pasó? ¿Por qué de alguna manera decidís irte de los ratones? No, entré a los... Mirá que... Por favor, ¿qué italiano que es esto, viejo? ¡Oh, oh, oh! Dale. Qué grande. Café italiano bueno este. Dale, dale. Y biscotti. Este también... Atendido por sus propios dueños, ¿eh? Acá tenés el socio, ¿a quién es tu socio? ¿De Donato? ¿Y quién más acá? Mi socio es el señor Fernando Bruco. Es un gran... Ah, sí, sí. Un grande también. Buena gente. De... Del pensamiento argentino. Gran fanático de la música. Ah, también. Y un hombre con mucha experiencia en el rubro de los restaurantes. Te están viendo de Venezuela, te están viendo de Chile, te están viendo de muchos lugares de Latinoamérica. Ahí estuvimos muchas veces. Con Soda, con Charlie, ¿no? No, yo con Soda estuve en Chile y en Perú y en Venezuela. La primera vez que fuimos a Venezuela a un programa de televisión a hacer un playback. Que me acuerdo que se cayó una... Había un camarógrafo como colgado una vez, se pegó un palo. Fue el problema de... Pero era una caraca muy distinta a la actual, ¿no? Con Fabián daría para hacer dos programas, imagino. Porque la verdad que como hay mucha confianza y nos conocemos mucho, entonces nos colgamos, charlamos y... Bueno, pero ¿qué me preguntabas? No, los ratones, ¿por qué te fuiste a los ratones? No, me fui porque... Porque, bueno, fueron 10 años. Yo estaba en conflicto con la productora, la que grababa los discos de los ratones. Ah, mirá vos. Tenía muchas diferencias con los dueños de la productora por algunos temas, por los discos también que yo había grabado. Y bueno, problemas de papeles de discos y de regalías que no se solucionaron. Y entonces yo también quería romper esa relación y la banda necesitaba esa relación para tener... Querían seguir en el proyecto con la productora y... Sí. ¿Lo hablaste con Juanse primero o lo decidiste? No, 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 hablando, pero después pasó algo. Fuimos a Bolivia. Yo también lo cuento en el libro. Fuimos a Bolivia a hacer un show y el manager que tenía la banda no me hizo la visa de trabajo. Y me agarró migraciones de Santa Cruz y de la Sierra y me retuvo el documento y tuve un problema grande para... Para... No me podía volver de ahí, ¿viste? Entonces eso no... Eso me... Te irritó. No, me cansó porque la verdad que... Viste, que te hagan pasar por un momento así por no hacerte la visa de trabajo. Es un descuido muy grande que me afectó porque, viste, fue complicado después de salir. Entonces... Pero todo bien, viste. La verdad que yo con los ratones, primero que los quiero, son mis amigos desde hace más de 20 años. Y son mis amigos, los quiero. Fabián, Silvio Quintiero, Bon Quintiero, alias El Zorrito, también es papá. Le mandamos un beso grande a Nina y a Dante, que ya están grandes. ¿Qué te cambió ese padre? ¿Qué fue lo que te produce el hecho de habrá dos luces? Y primero una felicidad. Porque la verdad que cuando tenés hijos y tenés la suerte de que los chicos se críen, se puedan criar con bien, con salud y que sean también tan buenos chicos, es una alegría muy grande, muy grande. A mí me acompañan mucho en todo mi pequeño viaje, ¿no? Mi pequeña locura. ¿Es difícil ser rockero y papá? No, para nada. ¿No? ¿Se puede, digamos, si te acuestas a las 3 y te levantas a las 6? Para nada. Hay muchos rockeros que no se acuestan a las 3. No, eso es todo, ¿eh? Es un mito, es todo un mito. Hay de todo, hay de todo. O sea, pero no solo para el rockero, hay de todo. No, ya sé, ya sé. Yo me acuesto temprano, por ejemplo, porque yo llevo a los chicos al colegio. Ahora, en esta etapa, digamos, has tenido otras etapas. Sí, no, por supuesto. También hubo etapas donde me acostaba a las 11 y medio día, como todos, pero son ciclos. A mí me gusta ser padre, también me gusta ser padre, eso, o sea, ¿viste? Te tiene que gustar. ¿Y cómo es la diferencia? Yo intento ser un buen papá. ¿Cómo es la diferencia con la nena y con el nene? ¿En qué diferencia la relación con la nena y con el nene? La nena es cariñosa, te abraza, te besa, te toca, es... El nene es más grande y es menos expresivo para eso, pero bueno, está en la adolescencia y yo me acuerdo también que cuando nosotros éramos... Yo no puedo creer, porque yo tengo la misma edad que él y yo todavía estoy años luz de poder o de imaginar la posibilidad de tener un hijo. Es un flash tener hijos, criarlos y también es una responsabilidad y también es un arduo de trabajo, por ciclos. Después cuando se ponen más grandes, se ponen más independientes. Fabián, planes... Pero hay que saberlo disfrutar, ojalá que todos lo puedan disfrutar. ¿Planes para el 2011, aparte de que sale el libro en marzo? Contame un poquito cuáles son los planes para el 2011. Supongo que con Charlie seguí, ¿cómo es la historia? Si Charlie sigue, seguí, no se sabe. No, yo te... Charlie está por editar... O sea, un 5x1 Kill Hill. Un 5.1 y un CD también normal, Kill Hill, que lo remaster... O sea, fue al estudio, lo remasterizó, lo tocaron un poco y la verdad que... No sé cuándo es el próximo show en vivo con Charlie, porque no lo sé. Puede ser en diciembre. Dicen que hay un... Está anunciado en Chile, para el Bicentenario de Chile, un gran festejo, pero no está confirmado. Y pienso que en el próximo show que Charlie toque, voy a tocar, pienso. No sé, si es dentro de un año, no sé. Pero pienso que sí, por una cuestión de continuidad con lo que venía haciendo y porque también hay una relación con Charlie que ya supera lo... Lo musical. Lo musical, lo profesional. Eso ya es una cuestión de familiaridad, te diría. Porque sabés que para nosotros él ya es casi como un familiar, ¿viste? Y uno está... ¿Nosotros a quién te referís? A mí, a vos. Yo también, yo desde otro lugar. Bueno, pero te quiero decir que... Gracias. La relación que tenemos con él ya supera el hecho de tocar, ¿me entendés? Entonces, si tengo que ir, porque Charlie me lo pide, a tocar el próximo show, voy a ir. Bueno, Charlie y yo lo queremos con un papá y sí, es así. Es el padre para mí del rock argentino. Nos despedimos con Fabián. Nos volvemos a reencontrar la próxima... No, para mí hay varios padres. Bueno, pero... Para mí hay varios padres. Vos lo... Yo lo adoro. Yo creo que el rock argentino... Sí, bueno, Pineta, Lito Nevia, se llama numerar Lito Nevia. Bueno, mirá, yo en la tapa de mi libro puse Andrés, Fito, Charlie, Luis, Gustavo. También están León. León es un tipo clave. Por eso. Luca, Papo, o sea... No, hay tantos grandes personajes. La verdad que es muy nutrido. Pero también hay toda una previa a todo eso, ¿no? Los fines de los 60. Bueno, Maná, el Box Day. Todos estos grandes personajes que arrancaron con esto, que arrancaron acá con esto y quisieron que iniciaran este camino y que, bueno, nosotros después nos pudimos meter. Y a nosotros que estamos orgullosos de pertenecer a la fauna del rock nacional, yo siempre me acuerdo de los que nos gustan, pero también de los que iniciaron el camino. Porque realmente se bancaron ellos la rareza, ¿no? La cosa deforme que era ser rockero así acá, ¿no? Y se comieron también. Moris. Los palos. Moris. Javier Martínez, Medina, Gavis. El Tanguito, Tanguito. Pipo Larnú. Bueno, Miguel te cuenta esas cosas. Miguel Grimber cuenta esas partes. Que bueno, y también hay tantos periodistas que han convertido a la posta. La familia no es solo el que toca, bien decís que la tribu, la familia del rock es, y sos también vos. Nos volvemos a reencontrar la próxima semana. Lo mejor, family, para ustedes. Gracias por habernos acompañado en un programa particular, muy familiar. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias! Podremos ir a la escuela. Esta canción la damos siempre. Por eso mismo yo la hice así. Una canción sin amor, sin olor, la canción sin fin. Y sale bien, sale bien